La maniobra de ataque a un muelle parece una acción muy sencilla, pero tiene algunas complicaciones. Es por esto que estuvimos hablando con Alejandro Calfayán, que nos dio algunos tips para tener en cuenta y estoy segura que te van a servir. Escuchalo. Bueno, vamos a aprender hoy a hacer la maniobra de atraque a un muelle, una maniobra que parece fácil, pero muchas veces no lo es y que a veces tu embarcación sufre las consecuencias de no saber hacerla como corresponde. Lo primero que te quiero contar es que para aproximar al muelle tenés que hacerlo siempre pro al viento o a la corriente o a la fuerza que predomine. De esa forma vas a tener un completo gobierno de tu embarcación. Fijate que yo estoy yendo muy despacio, poniendo marcha cuando sea necesario, enclochando solamente cuando es necesario. Y el otro detalle muy importante es que tenés que entrar al muelle en forma, vamos a decir, cejada, a unos 45 grados del muelle. O sea, presentando la amura a la embarcación. La amura es de la proa un poquitito para el costado. Bueno, yo ya tengo los cabos de proa y de popa listos para amarrar, que es lo que tengo que hacer antes de aproximarme al muelle. Y de esta manera voy muy suavecito, siempre muy despacio y es muy importante que tengas el timón a la vía, que el timón esté derechito. Cuando me acerqué al muelle, ahí sí, ya pongo reversa y pongo el timón exactamente para el lado donde se encuentra el muelle. Y de esta manera termino la maniobra. Lo que me queda por hacer ahora es ir a proa y siempre vas a hacer firme primero la proa y después la popa. ¿Por qué digo esto? Porque acordate que lo que vos dominás de la embarcación es la popa. En la popa tenés la tracción y el timón. Es exactamente al revés que un vehículo, que un auto. Vos tenés que preocuparte siempre por la proa, que es lo que no dominás de tu embarcación. Le voy a proa, acá tengo el cabo listo, bajo de la embarcación y siempre primero la proa al muelle. Es lo más importante de todo, puesto que nosotros lo que dominamos de la embarcación es la popa, no la proa. Entonces tenemos que estar bien atentos a lo que hace la proa de la embarcación. Lo hago firme, siempre los cabos un poco más largos que lo habitual. Nunca es conveniente dejar la embarcación apretada al muelle y la acerco. En caso de que se me separe mucho, puedo subir a bordo y le doy un golpecito de motor. En este caso no es necesario porque, como podés ver, no tengo viento y prácticamente no tengo corriente. Acá tengo el cabo de popa preparado. Y de la misma forma que lo hice en prueba, lo hago en popa. Lo hago firme pero con los cabos flojos, digamos más bien sueltos, que no quede la embarcación apretada al muelle, porque así es como se lastima. Y además, en caso de que sube o baje el río, eso también va a afectar porque me puede quedar la lancha colgada. Y eso es muy, pero muy importante tenerlo presente. Te vas, te bajás, vas a comer, vas a pasar el día con la familia y te despreocupás de la lancha. En el sentido de que, si sube o baja el río, la lancha siempre va a quedar lo suficientemente alejada, no tanto, por supuesto, del muelle, para que la altura de la marea, que varía todos los días, no te afecte la embarcación y no se dañe el acto. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo. Sumate, sé parte de este mundo.